bueno mi gente aquí ahora si vamos a proceder a la instalación del MIUI completamente full cierto recuerden que en este momento cualquier persona va a poder restaurar su terminal siempre y cuando tenga problemas de brick si de pronto quiere cambiar solamente la room con este procedimiento ya lo va a poder hacer o sea que si usted está teniendo problemas con esa room de claro también lo va a poder hacer listo entonces ahora el paso siguiente sería abrir la herramienta de xiaomi prenidran antes de nada vamos a poner el terminal en modo fastbook cierto como ponemos el terminal en modo fastbook vamos a presionar el botón de volumen apagado y lo vamos a apagar obviamente si usted está teniendo problemas con su terminal él ya va a estar en modo fastbook listo esto es solamente por si de pronto usted tiene problemas con la rom claro y solamente quiere regresar listo pero si usted está teniendo problemas y su terminal ya está en modo fastbook pues entonces ya lo puede arrancar si no pues le muestro cómo ponerse en modo fastbook usted sencillamente le da a apagar y una vez esté apagado lo prende presionando la tecla de volumen abajo listo lo prende presionando la tecla de volumen abajo y él ya entra en modo fastbook listo ahí vemos ahí está vamos a aumentar un poquito de liso porque creo que está muy para que lo vean bien listo ahí está ahí lo tenemos ahora vamos a abrir la aplicación que se llama xiaomi mi flash listo recuerden que eso lo teníamos descargado del vídeo anterior entonces abrimos mi flash esperamos que se carga aquí nos dice que que debemos permitir que esa aplicación realice cambios en el sistema vamos a darle que sí recuerde ese mensajito usted tal vez no lo vio pero yo sí listo bueno entonces una vez aquí el paso siguiente sería buscar la rom que ya hemos descargado recuerde todos estos pasos están en el vídeo en este mismo vídeo pero atrás o sea que si usted se saltó todo esto pues regrese y haga el procedimiento sin afanes listo te ayuda a poner descargas y ahí tengo mi carpeta se me olvidaba algo este archivo que nosotros descargamos tenemos que descomprimir lo listo aquí está vamos a darle clic derecho y vamos a extraer en la carpeta listo aquí porque si no creamos una carpeta se nos hace un reglo de información y vamos a esperar a que eso se descomprima listo una vez pues hayamos descomprimido la carpeta nos va a quedar algo así y ahora pues vamos a seleccionar vamos a seleccionar nuestra carpeta obviamente la tenemos en descargas listo a ver descargas aquí la tenemos y va a seleccionar la carpeta que acaba de descargar y luego donde dice ahí listo no vayan a llegar hasta donde dice images no ahí no se quedan ahí fuera aceptar y ahora vamos a darle donde dice refresh para que detecte nuestro dispositivo conectado pues en modo fastboot listo ahí ya lo detecta y ahora vamos a darle donde dice clean al no le vayan a dar clean en bloquear porque usted no saben qué consecuente usted no saben que pueda fallar y si falla algo y ustedes le dieron bloquear y limpiar pues se les bricó el teléfono pero si ustedes le dan donde dice clean al solamente se va a limpiar el teléfono y se va a hacer una instalación limpia sin bloquear el bootloader porque el bootloader es lo que nos va a permitir salvar nuestro terminal de cualquier cosa listo y ahora sencillo tienen que darle en flash listo si ustedes siguieron los pasos como yo les mostré a la perfección al pie de la letra no tiene por qué fallar les nada les aseguro que con este vídeo es suficiente para que ustedes reparen cualquier problema de su terminal o sea si ustedes están teniendo problemas con la room porque tiene room claro o avante él bueno no sé si se van ter o lo que sea que tenga con este vídeo lo van a poder arreglar si tienen problemas porque su terminal se quedó pasmado en el fast boot con este vídeo lo van a poder solucionar si tienen problemas y su terminal se quedó varado en el my menu con este vídeo lo van a poder solucionar listo después de que ustedes coloquen su terminal en modo fast boot van a poder solucionar cualquier problema a menos de que algo se le haya quemado porque si tu terminal se le quemó algo pues ya valiste madre no listo entonces vamos a dar a que esto termine y una vez termine pues ya te mostraría cuál es el resultado pues el resultado va a ser que vas a quedar con tu terminal con todas las actualizaciones y todo el soporte que brinda miwi porque pues ustedes saben que las compañías limitan los terminales los invaden de publicidad que claro que movistar y eso es la verdad aburridor espero que si este vídeo te ayudó me ayudes a compartir y a comentar porque créeme que esto que ustedes están viendo aquí es un trabajo que hace no sé en los sitios de reparación y ustedes por ese trabajito pueden estarles cobrando unos 50 dólares o unos 35 dólares pero con este vídeo si lo hacen habla perfección van a poder reparar su problema ustedes desde casa y esa es pues la razón principal de este canal listo ahí estamos entonces espero que vean este vídeo completo porque es que si ustedes no ven este vídeo completo luego están con dudas hay muchas personas que van al canal haciéndome preguntas de cosas que encuentran en el canal o sea las personas quieren encontrar la solución a todos los problemas ya ya sin sin buscar sin hacer el mínimo esfuerzo y es que en el canal están varios vídeos que si ustedes tienen fallos de software lo van a poder solucionar sin ningún problema pero es que a veces es muy complicado de pronto centrarme a ayudarle a todos los que comentan cuando pues la solución está en el canal si la verdad hay personas que van frustradas estresadas casi llorando tratando arreglar de celulares que no pude que agua ayúdame y eso llenan de comentarios y a veces se hace un poco complicado y yo sé que si ustedes se quitan el estrés se relajan y empiezan a buscar el vídeo y empiezan a hacer el procedimiento y si además de eso se unen al grupo de telegram créanme van a poder solucionar su problema pero no crean que todo lo van a solucionar así a las carreras créanme que cuando uno está metido en este mundo y quiere reparar su terminal unas veces da otras veces no da unas veces no funciona porque pronto no instalaste lo de los drivers pero como no tienes tanto conocimiento en ese tema crees que hay algo que estás haciendo mal das vuelta aquí y das vuelta allá luego te das cuenta que era lo de los drivers instala lo de los drivers como es acá haces acá luego te das cuenta que descargaste la rom que no era te das cuenta que de eso empieza a descargar la rom que es porque recuerden que hay rom fastboot un recovery y rom nota si ustedes están haciendo todos estos procedimientos deberán descargar la rom fastboot porque por medio del flash tool es la que les va a permitir instalar no si ustedes descargan una rom que no sea fastboot por así decirse no les va a funcionar en el en el flash tool listo entonces me gustaría que si tú estás teniendo problemas con tu terminal y es de software veas este vídeo desde cero desde cero siguiendo los pasos porque la verdad me demoré muchísimo explicándolo detalladamente para que en un solo vídeo esté todo a la perfección y tú puedas comprender espero que te haya gustado este vídeo recuerda que si es así no olvides comentar ni compartir porque así apoyas muchísimo al canal vas a esperar a ver que termine para mostrarles que todo está full listo flash entonces si algo ahí los dejo y más adelante cuando el terminal encienda les voy a mostrar el proceso de inicialización obviamente si ustedes se robaron el celular por ahí porque hay unos que son bien bandidos robaron el celular y ese celular está con correo obviamente cuando el celular prenda le va a pedir ese correo si usted no tiene ese correo tiene que ir a buscar una cada desbloqueo para que le reparen ese equipo si no pues seguramente ustedes de esas personas normales que compran un equipo y ni siquiera le ponen el correo de xiaomi y lo dejan así pues sencillo cuando lo reinicien por el terminal va a reiniciar sin ningún problema pero yo siempre les recomiendo que le pongan el correo por si de pronto pierden su terminal puedan recuperarlo o si le ponen su correo ustedes puedan localizarlo por medio de google listo bueno por alguna extraña razón ya esto terminó no sé por qué mostró error pero ya sabe si le muestra el error a usted le debe aparecer aquí flash en verde pero de todas maneras me mostró error pero el terminal encendió sin ningún problema eso quiere decir que yo ya voy a poder empezar a configurarlo ustedes saben que aquí automáticamente les va a pedir que ustedes coloquen sus datos de su cuenta mí o sea que si usted no tiene eso ya sabe no listo te voy a seleccionar ahí está ya está a ver siguiente he leído siguiente agregar una red listo entonces espero que este vídeo haya sido pues de su ayuda si es así recuerden no olvide comentar ni compartir porque así apoya muchísimo al canal y nos vemos en el grupo de telegram hasta la próxima